Hola chavos, ¿qué tal mis chavos? Ando bien pinche ingripado y crudo, hijo de su pinche madre, estuvo buena la pinche peda, pinche fríazo bruto, pero no le hace, no me arrepiento, loco, no me arrepiento Ahorita estoy hablando como pinche gangoso a la chingada y no le hace, no pasa nada Bueno papus, hoy, después de un buen tiempo, traigo un video, que bueno, tampoco es que haya abandonado mucho el canal, porque estoy subiendo las retransmisiones Que por cierto, no me canso de decir lo mismo, los directos son en Twitch, las retransmisiones son aquí en YouTube, retransmisiones Es decir que, cuando termino el directo allá, me esperó 24 horas y lo resumo acá, ¿no? Es decir que aquí, por eso no contesto mensajes, porque he visto mucha gente que pone ahí, ya no fueron y contestas y la verga ¿Cómo te voy a contestar, pendejo? Si es una pinche retransmisión aquí, de hecho ahí dice abajo, estreno, estreno en curso No dice en vivo, ¿verdad? Pinche madre, loco Ahora sí, vamos al pinche video Bueno, ahí les va papus, hay una pinche función, que por si ustedes no saben, yo por eso siempre, aquí no Pero en todos los servidores, recojo los libros, porque los libros que ustedes dicen son pinche libro basura No son basura, compa, es decir que ahorita, aquí está mejor de hecho, porque mira, vamos aquí donde dice Libros, manuales, no, manuales de montura no, pendejo, manuales de habilidad Dice que el más barato está en 10k, ¿no? Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, 10k Vamos a ver cuáles están más baratos, que supongo yo que los que van a estar más baratos van a ser los de pinche licano o algo así Bueno, los de licano están un poco más caros Los de chamán están en 10k, pues están igual, ¿no? Los de sura, pues están en 10k también Y los de ninja están también en 10k Bueno, vamos a comprar todos, todos los libros que estén en menos de 50k Ahorita vamos a hacer la cuenta, tengo 40 millones 854 Ahora vamos a ver la cuenta de cuánto me gasté Y si valió la pena o no valió la pena, ¿eh? Mientras compro los libros aprovecho para invitarlos a Twitch A que se suscriban, porque recuerden que estoy sorteando 3 cuentas más Un guerrero nivel 120 Un ninja nivel 111 Y un mental de España nivel 78 Con habilidades en G y en P Así que el que quiera participar únicamente tiene que suscribirse en Twitch Porque el de suscriptores de YouTube, pues ya fue Nos sorteamos una cuenta con chingos de cuentas niveles 75 Y en esa misma cuenta tenía un ninja nivel 94 Y una chamana nivel 90 Y bueno, un personaje de cada uno El nivel 75 también en el mismo correo Y otra cuenta de un shaman 120 Y otra cuenta de un ninja 119 Eso fue totalmente free to play Si no te enteraste porque no ves todos los videos Y pues bueno, ya pasó F en el chat, ¿no? Recuerden que esto lo quiero hacer una vez al mes Pero no voy a hacer un video anunciando Voy a sortear personaje, no, no, no Lo voy a meter así en los videos random Porque pues luego no quiero que venga gente Y diga, ah mira, sorteo Aquí sí voy a ver este video Porque hay sorteo No, no cabrón, no De hecho los resultados Ni siquiera los he anunciado por ningún lado Porque quiero que los cabrones Que ganaron ese sorteo Se enteren porque vieron el video No porque, ah, nomás voy a ver el video De los resultados, nomás, no, no, no No, no esperes un video de los resultados Porque no va a haber Ni lo voy a anunciar en ningún lado Y únicamente les di una semana de plazo Así que, bueno ¿Cuánto ya me gasté? No tengo idea Me quedan 39, 180 Bueno, ahí voy a poner un contador abajo De todo lo que hemos invertido En este experimento No, no es un experimento social Por cierto, si el juego me va un poco laxido Es porque tengo mis arqueros allá abajo Formando calceta Ahora sí, vamos allá Aquí, con este compa Hay una opción que se llama Canjear libros ¿Qué es esto? Canjear libros Es decir, que con este compa Tú vienes y le pones aquí 10 libros De cualquier sabor Color, género Y lo que te dé la gana Le pones 10 libritos Y un cacá Entonces, aquí es donde viene la inversión En el un cacá No en tanto en los pinche libros Porque los libros Todo el mundo los deja tirados Y todo el mundo a esa manera Aquí, por ejemplo Si tú eres ninja Te va a dar un libro Aleatorio de ninja Si tú eres guerrero Te va a dar un libro Aleatorio de guerrero Si tú eres sura Te va a dar un libro Aleatorio de sura Y así sucesivamente Te puede dar De las dos clases Tanto mental Corporal Espejo Magia negra Depende de la raza que sea Te puede dar los dos Guerreros Entonces Vamos a ver Si de 6 tiradas Que serían 6 cacá Me sale una hoja encantada Porque si una de cada 6 tiradas Me da una hoja encantada O bueno Me voy a gastar esos 40 millones Que traía En hacer esto Y al final voy a ver Si me salió rentable O no me salió rentable Hacer esta chingadera Nunca lo he hecho Nunca he hecho yo El aferrarme con tanto libro Siempre lo he hecho así Con libritos acá Pues Una que otra vez No así randommente Pero así a aferrarme A decir Le voy a invertir 40 millones A ver si esos 40 millones Me hago 80 En puras hojas encantadas Pues Pues no Pero pues Ahorita vamos a ver Esta prueba Siniestra Mórbida Y perturbante Que bueno Yo les recomiendo Que con pinche sura Lo hagan Porque los libros de sura Son los más caros Lo del corporal Ya no más el aura Y vale 3.5 Creo O 3 millones Y Bueno No valen mucho Que digamos Así que yo le voy a dar A este compa Todos los pinche libritos estos A mi punto de vista El miedo Y la hoja Pues Yo creo que es algo Que vale la pena En este chingadero Guárdense los pinche libritos Que de hondos Porque sirven para otra cosa No nos sirven para esto Los libritos estos Todos feos Todos pinche cochinos Que todo el mundo deja tirados Sirven para otra cosa No nos sirven para esto O sea Tienen otro pinche uso Que pues en vez de venderlos En 20k Le puede sacar Mayank Pero pues la gente No sabe Gente que no ve Los pinches videos Mamadísimos Sin comer De pinche Chofuro El guacupajero O sea Huevo que sí Vamos allá Dice mi compa Que me dieron Golpe de dedo Anular magia Armadura encantada Remolino del dragón Miedo Orbe oscuro Y pitirú en la llama O sea Hasta ahorita No ha habido éxito En la vida Y bueno Vamos a darle Uno más Porque creo que ya me alcanza Con todo este pinche libre Digo Aunque No debería Porque el ¿Cómo se llama? El temorismo Me lo voy a leer La armadura Me la voy a leer Y el miedo Pues me lo va a leer Es decir que ya Terminar sin pinche libros A la verga Bueno Canquear libros Ya estamos aquí Otra vez Yo siento Que este Sistema Necesita bajarle El precio A huevo A esto Porque mira De esta chingadera El único libro Que valdría la pena Hacer esto Sería El hoja encantada Sería el único Que valdría la pena Y Tampoco es muy bueno Que digas tú A la verga Me va a salir 100% real No fake O de perdida Uno de cada 10 intentos Me puede dar Una hoja encantada O uno de cada 15 intentos Que bueno Ahorita no se Cuantos intentos llevo Pero Algo que digas tú Te puede salir Te puede salir Algo que digas Te puede salir Pero Yo siento Que está muy caro Para Para el único Pinche beneficio Que tiene Que es el Mira esta pinche ayuda El dragón Compré en 50 Caí la verga No mames O sea ves Aquí no renta Ni madre A lo mejor En algún otro servidor Donde los pinche libros Pues valgan más Que digas tú Ah pues mira Me dieron un pinche librito Que vale Más de un cacao Por ejemplo Que me dieron Puede que el miedo Valga más de un cacao De corporal Pues nada más El De la obra de espada Por eso digo Que de corporal No renta Para animales De mental Mucho menos De chamán Pues puede que El bendición Y el dragón Valga más de un cacao Puede O sea Del chamán Podríamos sacar Dos libros buenos Del chura Podríamos sacar Hasta tres Dependiendo Tres Dependiendo De cuánto valga La armadura encantada Porque creo que En algunos servidores Vale 750k Que tampoco Sería mucho la pérdida Que tampoco me han dado Ni una Pero el miedo Y la hoja Si que valen Delicano Ni un libro delicano Vale más de un cacao De ninja Ni un libro del ninja Vale más de un cacao Así que yo voy Entre Chamán Que tampoco lo haría Chamán Porque es un chamán Cuánto me vale Cada pinche librito De chamán Y Yo creo que lo bueno Lo bueno Sería un pinche surano A mi punto de vista Yo digo que el bueno El Paventarte en esta chingadera Sería el sura Porque pues La hoja Es la que más vale Pero Aún así Aún así No lo estoy viendo rentable Aún así No lo estoy viendo rentable Porque obviamente Va a salir perdiendo aquí Pero ya saben que Yo me pongo a hacer Pinchis aquí A experimentarle Y a ver si funciona O no funciona ¿No? Como pude haber tenido suerte Pues pude haber tenido mala suerte Pero pues ya saben Que la pinche mala suerte Es la que acompaña En toda su travesía Medinera Ok Ya hemos terminado Y dice que El primerito Miedo Como les dije Este en algún servidor Puede que valga algo Y aquí pues no Espíritu la llama No vale ninguno Ningún servidor vale Hoja encantada Ya recuperamos 6 milloncitos Ahí voy a poner el contador 6 milloncillos Espíritu la llama Otra hoja encantada Bueno ya llevamos 12 millones Ya llevamos 12 milloncillos Protección Miedo Depende del servidor Que estén jugando Porque hay en algunos Que este vale hasta 3 millones 3.5 Y orbe encantado Ok Sacamos dos hojas Encantadas de aquí Es decir que Hay que continuar Bueno Continuamos Continuando Con esta chingadera Ya los libros Ya los dejé en 100k La gran mayoría Así que Ya va a salir Más caro todavía El asunto Aunque No estoy viendo Que salga rentable Esto Aunque bueno Repito Hay servidores En los que Puede que valga la pena Porque a lo mejor Los libros Valen más Puede Ok Dice que Hoja encantada Bueno 6 milloncillos más Aunque bueno Ahorita voy a checar el precio Porque capaz Ya hayan bajado A la verga Y yo aquí Haciéndole a la mamá Con esta pendejada Ahorita vamos a checar El pinche precio siniestro Este me lo voy a chingar aquí Chingamos este Con este ya subimos La hoja M4 va Ah Me falta Ah no Si es M4 Claro Claro Y luego dice Que Armangula encantada Bueno Bueno Miedo Miedo Orbe No vale una mierda Esto Valió para pura Pinche chorizo Pero bueno Ya depende del servidor Que juegue cada quien A lo mejor Con esos miedos Compensan ahí Todo el gastadero Que hice yo aquí Porque aquí No vale mucho Que digamos Bueno Vamos a ver Cuánto vale La pinche armadura Para empezar 88k 80k El miedo más barato Está en 222k 200k Desde toda la vida A no ser que quiera Bajar el precio Porque No hay ningún otro miedo Más que ese Y la gente Acostumbra hacer eso Para bajar el precio Así que mira Es mucha la diferencia Del de 200 Hasta el de 350 Lo vamos a tomar En 300k Bueno La hoja encantada Más barata Está en 6k 599 6k Está la más barata Así que Bueno Ahí voy a dejar La cuenta abajo De todo Lo que me gasté Y todo lo que Recuperamos Y en este servidor Vuelvo a lo mismo No vale la pena Porque el miedo Y la armadura Quisiera entrar A otro servidor Y ver Pero pues no tengo acceso A otro servidor Aunque podría ir a España Pero no tendría el cristal Para andar viendo Las pichas tiendas Así que Es en el chat Cada quien Pues ya se sabe Los precios De su servidor Y pues bueno papus Esta fue Una pequeña prueba Ya lo probaremos En TigerGhost Para ver si funciona Ahí Pues cuando estemos En TigerGhost Y recuerden que Todos los días Estoy haciendo directos En Twitch Suscríbanse Si quieren participar Por las cuentas Si no No pasa nada Pinche de sote En el mero Reboleno del cuerpo Y la vemos En un próximo Video Siniestro Bye 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 Mero Gracias por ver el video.